Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Miren, el videoprograma de hoy, ahora sí, como se los había prometido, no es un tema feo, no es un tema que te deje con la boca seca ni un retortijón en el estómago, todo lo contrario, sino que es un tema que es un verdadero ejemplo para el planeta en cuanto a cómo podemos salvar el planeta. Y esto me refiero a toda esta degradación que tenemos actualmente en el planeta, todo esto que se le menciona como el cambio climático, todo antropogénico, que nosotros somos los culpables y es verdad, ¿no? Digo, de esto se derivan muchas cosas como un aumento en las temperaturas de la tierra, un clima inestable, la pérdida de los bosques, la pérdida y la degradación de los mantos freáticos y por ende de la vida. Entonces, ¿a qué me refiero aquí? Bueno, pues esto estoy hablando de una pareja brasileña, aquí es el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, este que hizo el documental de la sal de la tierra, la sal de la terra, es bastante bueno, esta persona pues tiene un largo historial, ¿no? Él vivía en Brasil, se fue a estudiar y todo desde muy pequeño, su papá pues era un granjero, tenía ahí muchas cosas, pero destruyeron la tierra, tenían una tierra bastante amplia de más de 1502 acres y pues el papá vendió prácticamente la madera, la destruyó y empezó a poner ganado. ¿Qué pasó con el tiempo? Porque trajo aparte una especie invasora que era el pasto africano y pues a la mera hora pues ya no podía, o sea, todo el suelo estaba agrietado, todo el suelo se erosionaba y pues no se podía mantener ninguna vaca ahí porque ya no había nada, ¿no? Estaba totalmente destruido. Bueno, ¿qué pasó? Posteriormente de que este Sebastião Salgado regresó de su hogar en Minas Geras, que es donde está todo esto aquí en Brasil, él cubrió todo lo que fue el genocidio en Ruanda, esto fue en el 94. Entonces él decidió regresar a su casa, decidió ir a Brasil, retomar lo que eran sus terrenos, pero estaba destrozado de lo que somos como especie, porque somos seres primitivos, seres salvajes, seres desdeñables realmente por todo esto que él cubrió y por lo que pasa alrededor del planeta. No crean que nada más esto pasa en África, sino pasa en todos lados y eso que ocurrió ahí puede ocurrir en cualquier lado, incluso ahorita en México con toda esta xenofobia que hay, este terror que se tiene hacia los migrantes, con todas estas cosas que también incluso en Estados Unidos se tiene y está creciendo y está creciendo cada vez más. Yo no dudaría que en determinado momento llegase a pasar algo similar, ¿no? No, posiblemente no ahorita, pero quizás unos diez años. Depende de muchas cosas, pero bueno, a lo que voy es esto. Sebastião Salgado dijo, pues es que quiero, quiero cambiar algo en el planeta, quiero hacer la diferencia y él tenía la esperanza de encontrar consuelo en el resgazo de un bosque verde. La tierra que él sabía había sido destruida completamente, solamente alrededor del 0.5% de la tierra que tenía su papá tenía árboles. Era enorme, pero ya no había árboles. Su esposa Leilia sugirió replantar todo el bosque y esta pareja empezó a encontrar, pues, a algunos donadores, se empezó a contratar algunos trabajadores, nada más algunos 24 al principio y posteriormente se empezaron a unir numerosos voluntarios a lo largo de los años. Entonces, aquí empezaron a hacer, pues, búsqueda, ya saben, con instituciones afines a salvar el planeta, con donatarías, con el gobierno y demás. Y esto les empezó a ayudar, les empezó a ir muy bien. Al principio, los bosques que sembraron, las semillas y todo, que les fueron donadas, pues, no se dieron. Prácticamente tres quintas partes de toda esta primera siembra se perdió. Ah, eso sí, anterior a esto, pues, él dice, tienes que empezar poco a poco. No puedes sembrar un bosque así. ¿Por qué sí? Porque el suelo, pues, está árido. No hay nutrientes necesarios. ¿Qué es lo que hizo? Pues, empezó a sembrar diversas legumbres, diversos pastos diferentes para que la tierra empezara a repoblarse de insectos, de algunas especies de aves y demás. Que aparte que tuviera cierta humedad, que mantuviese la humedad, que mantuviese, que no estuviese descubierto, porque una tierra descubierta, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a erosionar. Entonces, así fue como fueron empezando. Poco a poquito empezó esta pérdida que los dejó de cierta manera destrozados, pero continuaron y continuaron y continuaron mejorando. Y hasta la fecha, la pérdida de semillas, o bueno, de estos nuevos árboles que están sembrando, no va más allá del 10%. Entonces, es algo bastante impresionante. Es algo increíble lo que ellos hicieron. Incluso tú puedes ver desde el satélite, desde Google Earth o Google Maps, conforme lo quieras poner, te metes a buscar aquí esto que ellos tienen, que es el Instituto Ter, que es lo que formaron ellos. Y es increíble, porque ves cómo ha cambiado del 98 a la fecha. Se han sembrado más de 2 millones de árboles jóvenes, de 293 especies diferentes. Han rejuvenecido toda el área completamente. Hay 1,502 acres de bosque tropical. Es una área rica en biodiversidad que recientemente fue declarada como reserva privada de patrimonio natural. Este proyecto de reforestación, que sin duda es una de las mayores iniciativas ambientales del mundo, también ha ayudado a controlar la erosión del suelo. Ha revivido los manantiales naturales que tenía el área, que habían sido secados. Y de repente, 8 manantiales de agua comenzaron otra vez a fluir. Empezó otra vez a revivir. Los riachuelos van a 20 litros por minuto en la actualidad. Y de esta manera, la región, pues, que tenía una propensión a sequías, ya se aliviaron de esto. Es increíble cómo todo puede cambiar haciendo este tipo de cosas. El bosque de salgado también resuelve la muy debatida noción sobre este cambio climático. Porque nos demuestra que la tendencia se puede revertir, se intenta por lo menos. Y el bosque ha provocado más precipitaciones en la zona, un clima más templado. Esto ha provocado un drástico cambio deseable en el clima. Señores, ¿ustedes cómo ven esto? Yo sé que suena como algo, ay bueno, no pasa mucho, no es una noticia tan importante, pero vean cómo en unas pocas décadas, lo que antes parecía destruido, lo que antes parecía como no tener una forma de revertirse, se puede. Yo me acuerdo también que mi abuela me comentaba, aquí en la Ciudad de México, hay una zona que se llama el Pedregal. Pedregal porque hay mucha piedra volcánica y demás, hay bosques y todo. Pero justo atrás de un centro comercial hay un cerrito, donde ahorita ya está lleno de casas y todo, son casas de gente bastante adinerada. Y está padrísimo el cerro porque está lleno de árboles. Mi abuela me comentaba que ella conoció a un señor, que ese árbol estaba completamente pelón, pero que él todos los domingos se iba a sembrar árboles. Iba, iba, iba y él solito pues prácticamente puso todo eso, cambió la forma en la que estaba ese cerrito. Es increíble esto, pero se puede, señores. O sea, estas cosas que vemos actualmente, ¿no? Como que chines, que ya se secaron los ríos, mira, está todo contaminado, nada se puede hacer. Ay, pobres de nosotros, ojalá y baje Diosito y nos ayude y demás. Pero, señores, el verdadero cambio, el verdadero Mesías somos nosotros. Si queremos hacer un cambio, si queremos rescatar el planeta, si queremos rescatar, pues, nuestra supervivencia, porque no hay un planeta tierra 2.0. Este es el único que tenemos. Y si lo descuidamos, pues, ¿quién nos va a quedar? ¿A dónde vamos a ir? ¿De dónde vamos a tomar agua natural potable para que nosotros podamos seguir subsistiendo? ¿De dónde? Vemos que con la reforestación estos atraen las lluvias, estos atraen otra vez a la fauna, estos atraen a que todos los mantos fráticos se recuperen y todo el equilibrio natural se vuelva a restaurar. Pero cuando nosotros, por nuestro afán y nuestra avaricia y nuestra estupidez, pues, intentamos lucrar con la naturaleza, con lo poco que nos queda, y talamos árboles a lo estúpido, destruimos lo poco que queda, al final, ¿qué vas a tener? Me recuerda un poco esa caricatura que está una persona en una zanja y que tiene una escalera, una escalera a la cual le corta todos los peldaños para calentarse en una hoguera. Y ya no tiene salida, porque se quedó sin escalera. ¿Se dan cuenta qué ciegos estamos? Porque es verdaderamente un reflejo de esto. Aquí en México tenemos reservas naturales increíbles, reservas naturales como lo que es donde reside la mariposa monarca en Morelia, y vemos cómo hay talamontes, hay gente que se presta para eso, ¿no? O sea, yo siento que esta gente debería de ser barrida, porque es imperdonable lo que están haciendo. O sea, si bien sus familias pasan hambre y necesitan trabajo, yo veo como un verdadero delito, un pecado verdadero de la humanidad, el talar un árbol. ¿Talar un árbol para qué? O sea, dense cuenta, señores, en lo que nos estamos metiendo, y esto lo que va a provocar es que en la zona pronto ya no haya agua, ya no haya biodiversidad, que el clima cambie, que todo se empiece a destruir, y todos esos pobres que viven ahí, pues no van a tener nada. Yo recuerdo en la especialidad que tomé que había proyectos sustentables, proyectos de ecoturismo y demás, que eran proyectos que se le podían llevar a las zonas rurales y todo, porque esto les ayudaba. Tanto conservaban sus bosques, sus tierras y demás, ellos podían propiciar que hubiese turismo natural. Aquí, en este Instituto Terra que tienen en Brasil, prácticamente hacen eso. Tienen cursos especiales para personas, no nada más gente que está en la educación primaria, en la educación básica, sino que incluso tienen a posgraduados estudiando especialidades de sustentabilidad, de temas naturales y demás. Ahí están, están enseñándoles para que esto lo puedan replicar en todo Brasil y en partes del planeta. Les enseñan cómo ir paso a paso. Y esto es importantísimo. Estas cosas son las que yo opino que deberían de ser materias obligatorias en la enseñanza media superior, e incluso desde el principio, para que los jóvenes vayan teniendo una idea de ¿sabes qué? No te puedes acabar tus recursos, no te puedes acabar todo esto, porque si no, ¿qué va a quedar? Señores, en nuestras manos está que sobrevivamos más de 100 años en este planeta. En nuestras manos está que desaparezcamos, no en la idea de que va a venir alguien a salvarnos. Esa es una estupidez, eso es meter la cabeza en un hoyo como un avestruz y no enfrentarnos a lo que en verdad importa. Estas cosas que vemos ahí que hacen las empresas y los gobiernos, de que apaga tus luces y todo una hora para salvar al planeta es la peor chorrada que se puede hacer. El concientizar a la gente en verdad en hacer un consumo correcto, un consumo pensante, y no un consumismo como en el que estamos viviendo. El enseñar a las empresas a que no hagan obsolescencia programada. El empezar a utilizar realmente cosas que sean sustentables para el planeta es lo que debemos de hacer. No cosas como baja tus emisiones de CO2 para salvar al planeta, porque eso solamente nos quita de lado lo que en verdad importa, que es este tipo de cuestiones. Vean la industria de la moda, cuánto contaminan las industrias textiles, cuánto contaminan en sí todas las industrias, incluso en los servicios, cuánto contaminan en el turismo. Vean lo que pasó recientemente en México, en los principales destinos turísticos. Vean miles de toneladas de basuras tiradas en las playas por estos animales que van y destrozan. Y bueno, no, ni animales, ¿no? Subespecies humanas que tiran, destruyen. ¿Y por qué? Porque son unos nacos, son unas personas que no tienen conciencia. Y esa gente es la que luego se queja y dice, es que el gobierno no hace nada por limpiar o por mejorar. Señores, todo empieza desde casa, todo empieza desde una educación. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, necesitamos educarnos, necesitamos civilizarnos y dejar de ser, pues, seres primitivos. Hay que cambiar. Nos creemos que somos evolucionados, nos creemos la cima de la pirámide, pero todo destruimos. Nos comportamos como un verdadero cáncer del planeta. Podemos cambiar y el ejemplo está ahí. Podemos hacerlo. Simplemente hay que despertar. ¿Estás despierto? Se despide Pablo de su Gran Humana MX. Nos vemos hasta el próximo video programa. Espero que tengan un excelente ombligo de semana. Recuerden esto siempre. Piensen críticamente. Sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad quienes son. Y sean empáticos. Y por favor, aquellos que se sientan ofendidos, no es un ataque a ustedes, sino es un ataque a la conciencia que reina hoy en día. Es un ataque a todo este mal, el cual traemos, derivado de nuestros usos y costumbres y el paradigma en el que vivimos. Es un ataque para que pensemos y recapacitemos, para que reflexionemos, señores. Muchas gracias a todos. Se despide Pablo de su Gran Humana MX. Nos vemos hasta el día de mañana. Hasta luego, amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!